de la fase regular, Atlético Morelia visitando la casa de Cimarrones, allá en Sonora, en el héroe de Nacosari. Arrancaban las acciones y rápido nos vamos al minuto treinta, porque vendría la Cobra Mendoza, se animaba a disparar desde larga distancia, en el fondo estaba Herubiel Castro, a dos manos el arquero joven del conjunto de Cimarrones, la respuesta del equipo sonorense, y ahora en el fondo estaba Ramírez. Pasamos al cuarenta, el centro desde Ibarra, remate de Milke, y otra vez Castro, con una mano salvadora, salvando al equipo de Cimarrones, ya en el complemento, el disparo de la Cobra contra remate de Parra, y ni siquiera lo vio, ahora sí el arquero, si le metía la mano, estoy seguro que se la reventaba. El remate, y acariciando la red, al cincuenta y cinco, García se iba expulsado, Cimarrones con uno menos, y diez más tarde, se quedaba con nueve en la cancha por la expulsión de Peralta. Terrible, mal y de malas, el equipo de Cimarrones todavía lo intentaba, eh, a dos tiempos el remate, con Torres y Rodríguez también por su parte. Ya al noventa y cinco, Parra se iba expulsado, no se quería quedar abajo el Atlético Morelia con los expulsados, ganó el Canario, y amarró su clasificación directa a la liguilla de la Liga Expansión. Cuando muy pocos lo pensaban, el día que Carlos Adrián Morales tomó las riendas del Atlético Morelia, este conjunto ha sabido reponerse, ha sabido salir del bache, y hoy por hoy está presente de forma directa en los cuartos de final. Sí, el Atlético Morelia entrará como uno de los mejores cuatro equipos a la fiesta grande de la Liga Expansión en este clausura dos mil veintitrés, gracias a los seis triunfos de nueve posibles, de nueve partidos dirigidos por el Eterno. Dieciocho de veintisiete unidades conseguidas, y por supuesto, un levantón anímico que ha sido fundamental para que el conjunto michoacano logra meterse a esta zona, a esta instancia, ya lo comentábamos, era mucho riesgo jugar un repechaje, tener una mala tarde y quedar fuera. Respira el Atlético Morelia, y aunque las formas no fueron las mejores a lo largo de estos seis triunfos, en específico anoche, donde con nueve hombres y marrones te puso a sufrir, se ha conseguido el gran objetivo, y ahora, con esa motivación, el Atlético Morelia puede aspirar y puede soñar, ojo, aspirar y soñar a ser campeón. Mi nombre es Marco Malvido, y les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, tu programa favorito en el deporte michoacano. Vamos a revisar a detalle todo lo que sucedió ayer en el héroe de Nakosari, donde se enfrentaron dos técnicos michoacanos, ganó la partida el más joven, Carlos Morales, sobre un Roberto Hernández, que terminó muy sonriente en la conferencia de prensa, a pesar de la derrota. Vamos a platicar, o debatir, si las expulsiones del equipo de cimarrones fueron justas, y si Carlos Morales se ha ganado su renovación para el próximo torneo con el Canario. También vamos a echar un vistazo a lo que sucede en liga TDPMX, vamos a hacer enlace hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, allá se encuentra ya el Atlético Chavinda, hablaremos con su entrenador Juan Pablo Cortés, y también vamos a platicar de los resultados que ya se están dando en estos momentos, en los dieciséis avos de final de la zona B, donde participan los equipos michoacanos. Así que quédate con nosotros, comparte esta transmisión en las plataformas digitales, y por supuesto vuélvete parte de la misma con tu comentario, le vamos a dar lectura. Saludos a mis amigos, Ceder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, lo decíamos, eh, Cimarrones no levanta en casa, no tiene gol, y eso fue lo que termina hundiendo al conjunto sonorense anoche frente al Canario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se le acabó la pólvora a Diego Jiménez y compañía, también a Edson Torres, no fue una buena noche para el equipo de Cimarrones, a pesar de eso le alcanza para en las últimas instancias, por allá de la última parte del partido, intentar rasguñar por ahí con un punto de no ser por una muy buena tajada de Santiago Ramírez, que me parece que retoma el buen rendimiento que venía ostentando al inicio y a mitad del torneo y que ha perdido en los últimos partidos, y eso es bastante bueno para el Morelia, que tu portero esté en un buen momento, habla de que el equipo está compartiendo buenos momentos en muchas de las posiciones, en la, lo que viene siendo en los carriles, en el caso de Mario Trejo y también el propio Parra, y los extremos que vive en un momento, me parece superlativo junto con Ibarra. Bien, pues más adelante vamos a analizar todo lo que sucedió, coincido, eh, Santi Ramírez le llegaron muy poco, pero se puso la capa de héroe, porque evitó el empate que hubiera sido catastrófico, claro, por supuesto, y tiene doble mérito, porque cuando no te llegan tanto, habla de que estás muy metido en el partido, cuando sacas una o dos que te llegan. Profesor Enrique Sosa, bienvenido, ¿cómo estás? Así a bote pronto, ¿qué te parece el triunfo, la actuación en términos generales del Morelia noche en Hermosillo, Sonora? ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, Eder, y saludar a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Yo creo que el partido, ahora sí coincido con ustedes, fue un partido muy malo por parte de Atlético Morelia, pero acá lo importante en el alto rendimiento es sacar los tres puntos. Nosotros hablábamos de que Atlético Morelia necesitaba meterse entre esos cuatro primeros, no importaba tanto las formas, ¿no? A lo mejor en este momento lo único que hay que evaluar de Carlos es esa oportunidad que tuvo de meter al equipo entre los primeros cuatro, ya después cuando hagamos el análisis y evaluamos si se debe de quedar o no, ya veremos las cuestiones de las formas, pero creo que hoy lo importante para Atlético Morelia era meterse en esos primeros cuatro. Pero es que ya se empieza a hablar, profe, o sea, ahorita ya se empieza a hablar, ya está sobre la mesa la continuidad de Carlos Adrián Morales, ¿no? Porque lleva solamente dos meses de trabajo, Eder, ¿qué tanto le podemos pedir de una idea de juego? Lo que sí le podemos exigir es porque está en Atlético Morelia de resultados, pero tanto de las formas, muy poco tiempo para poder plasmar una idea, ¿eh? Para poder plasmar una idea eso coincide completamente. Sin embargo, me parece que con lo hecho ya tiene crédito para continuar y por como pintan las cosas, por como percibo que se está manejando José Luis Higuera y la cúpula dirigencial, o al menos la cúpula deportiva, yo creo que va a continuar Carlos Adrián Morales. Lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Porque es un tema largo, porque es ahí donde ya entra el debate de si las formas, si solo los resultados, o si tienen los jugadores necesarios, todas esas cuestiones, ¿no? Sí, también es otra. Bien, vamos a platicar un poco del partido, un primer tiempo, me sorprende la poca actitud ofensiva del conjunto de cimarrones en la primera mitad, no tiene llegadas cimarrones en todos los primeros 45 minutos, Morelia cierra los últimos 10 o 15 minutos de ese primer tiempo mejor, hay un disparo de la cobra Mendoza, que no llevaba mucha potencia, bien atajado por el guardameta Castro, y un remate de Milka, que llevaba etiqueta de gol, que también lo saca muy bien el portero de cimarrones. Arranca el segundo tiempo, viene la primera expulsión, la de García Sancho, por parte del conjunto de cimarrones, y ahí Morelia empieza a mejorar un poquito, a llegar más, cae el gol, un riflazo, por cierto, de Daniel Parra, que termina, ojo, ¿eh? Como el goleador del torneo en fase regular, eso por un lado, que un lateral sea el goleador, y además con una cuota muy baja. Cuatro anotaciones, que para Parra son muchísimos, siendo lateral, pero bueno, eso habla de la poca producción ofensiva en lo individual y en lo colectivo que generó el atletico Morelia. Cae el gol, Morelia mantiene 10 o 15 minutos dominando, viene la segunda expulsión, y entonces Morelia no sabe qué hacer, profesor Enrique Sosa, porque se le abren muchísimos espacios, hay tres o cuatro transiciones ofensivas, donde llegas con superioridad numérica al área, y no sabes qué hacer, me acordé mucho del México a Haití, ¿te acuerdas de Hugo Sánchez? Sí, que les costaba. Que costó el boleto de los Juegos Olímpicos, allá en 2008, me parece, había un haitiano en el área, decía, pues acá había uno de cimarrones en el área, y Morelia no lo podía resolver, y daba mucha impotencia, porque parecía que no estaba planificado este escenario de partido. Cuando tú tienes un hombre, dos hombres más, dio la impresión que Morelia jugó a lo que saliera, y evidentemente no le salió nada, y por poco en esa acción, que fue muy bien trabajada desde abajo por parte de cimarrones, por poco se pone en riesgo el triunfo, y el resultado, al final de cuentas reacciona muy bien Santi Ramírez, pero Morelia, bien cuando estaban once contra once, fue mejor que cimarrones, después se metió en un bache, en una nube, y por poco se le viene la noche al conjunto michoacán. Sí, coincido contigo Marco, creo que haces un muy buen análisis de lo que fue este partido, creo que todos coincidimos que el primer tiempo fue totalmente soso, ¿no? Nadie lo quería ver, nadie entendía realmente que estos equipos estaban jugando lo que estaban jugando. Pero ese era el obligado, Enrique. Exacto. Era el equipo que tenía que ganar para meterse directo, y nunca mostró sin arrojones esa intención, nunca asumió ese reto, nunca asumió esa responsabilidad, además estabas en tu casa de arriesgar un poquito más, de mostrar una vocación ofensiva, de intentar imponer condiciones, no lo logró, estando 11 contra 11, Roberto Hernández, y sí me sorprende esa poca actitud que mostró el equipo de cimarrones para querer buscar el triunfo. Y ya lo ha mostrado, ¿eh? Ya lo ha mostrado. Ya lo ha mostrado cimarrones con Roberto Hernández y también los los mismos equipos de Roberto Hernández lo han mostrado. A mí no me gusta, yo no entiendo a Roberto Hernández, porque, insisto, este tipo de partidos son los que marcan la historia de un entrenador. Los que revisten. Claro, los que te revisten, los que te ponen como un héroe, los que te marginan como un villano, y me parece que hoy en día Roberto Hernández era el partido perfecto porque sigue, me parece que sigue teniendo una espina clavada con el Atlético Morelia. Ya no está Monarcas Morelia, sino la seguiría teniendo con el equipo. Y además, lo que no se entiende es que Morelia cuando peor se ve es cuando lo atacas. Y cimarrones no buscó atacarlo. O sea, lo intentó en los últimos 15 minutos, pero ya cuando tienes dos hombres menos, es muy complicado. Y eso es el error del entrenador. Claro. Eso es el error del entrenador. Sí, ahora, ahora recuperando, Marco Eder, lo que tenía que ver con el partido, creo que hay una aplicación de la experiencia por parte de Luis Pérez, ¿no? Que le genera esa oportunidad de tiro a portería para ponerse adelante. Creo que esa es una ventaja que tienes con hombres de experiencia y que después se sabe aprovechar. Pero después de ahí tienes la disponibilidad de estar con el partido y tenerlo a dominio. Se suma que viene la expulsión. Después, diez minutos más tarde, tienes dos jugadores menos. Creo que Atlético Morelia aplica por ahí un adag, un dicho, ¿no? Dicen que cuando tienes uno menos, pues se tiene que reflejar en el marcador. En este caso, Atlético Morelia, en un cierto momento del partido tuvo dos jugadores más para este partido y lo que hablamos, nunca se reflejó esa superioridad, ¿no? Eso es falta de trabajo en la dirección técnica, o sea, se podría mencionar como como una especie de falta de trabajo que no visualizabas ese escenario o al menos no lo contemplabas de entrada y que te agarre de bote pronto. ¿Se puede considerar como falta de trabajo? Mira, yo creo que no no es falta de trabajo, Eder. Casi siempre se trabaja en once contra once por lo regular cuando tratas de experimentar o hacer cosas que pueden ser imponderables del fútbol, como una roja, como una lesión. Creo que en este caso, Atlético Morelia sí lo ha trabajado, pero es difícil cuando cuando planteas un ejercicio con con dos jugadores menos. Lo que sí, Eder, es que los jugadores deben de tener claras las ideas de que hay que hacer en ciertos momentos del partido. No puede ser que estés atacando al rival en una transición donde solamente ellos tienen a sus dos centrales, tú te vienes con tus dos extremos y tu central y aquellos que acompañan y no puedan terminar esas jugadas. Eso sí es lo preocupante de Atlético Morelia. Vamos a ver las estadísticas que arrojó el compromiso de anoche para que se refleje un poco lo que se vivió muy pocos tiros a gol, Cimarrones tres nada más, dos de ellos cuando jugaban con nueve hombres. Morelia seis, embocó uno, es lo que desarrolló el resultado final, centros por izquierda, ocho de Cimarrones, cuatro del Atlético Morelia, centros por derecha, cuatro de Cimarrones, tres del Canario, uno por uno ofensivos exitosos, normalmente siempre termina ganando Morelia en este renglón, en esta ocasión lo vuelve a hacer, cuatro contra dos, balones ganados en el área rival, también gana el conjunto del Atlético Morelia, dos contra cero. Yo vi dos momentos del Morelia cuando tenía la ventaja numérica de dos elementos. Sí. El primer momento hay un lapso de diez minutos, quince, donde por lo menos hay tres transiciones ofensivas que se presenta cuatro contra tres, cinco contra tres, y no sabe qué hacer. Ahí Morelia me parece que se siente muy dominador del partido, se acelera demasiado en revoluciones, falta que algún jugador en ese momento le ponga la pausa, la pelota, para que los los compañeros decidan mejor para orientar, y bueno, terminan por fallar tres o cuatro contragolpes que eran el dos por cero que daba tranquilidad. Ese es un primer momento. Y un segundo momento donde el equipo se relaja. Sí. Donde ya no logró provocar estas transiciones con ventaja, le cede el balón a Cimarrones, para mí eso es lo más preocupante, si tienes dos jugadores más, tu obligación es monopolizar la pelota, darle circulación, hacerlos correr, y no, por el contrario, Morelia le cedió el balón a Cimarrones en esos últimos diez o quince minutos, que es donde sufre ya sin la pelota y donde vienen terribles errores, como la expulsión de Parra, que se va a perder el próximo partido. Vamos a la pausa. Incomprensible, ¿eh? Incomprensible. Por cierto, Diego García ya está listo para ocupar ese lugar de Parra, lo vamos a platicar a continuación, ya tiene el Alta América, ya está entrenando este jugador que llegó como refuerzo, que lo hizo como titular los primeros cinco partidos, y después tuvo una grave lesión. Vamos a la pausa, estás en Ecos del Quincy, a través de la radio y televisión pública de Michoacán. En México es difícil ser mujer, por el simple hecho de ser mujer. Porque nada más es otra cosa, eso es muy masculino y demás. Era muy machista, y él, este, llegaba y si no estaba la comida, le pegaba a mi mamá. Como mujeres, cuando nos pasan ese tipo de cosas, pues lo que sentimos es miedo. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo. Chile, moli, pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema, el pueblo. ¡De acuerdo! Cuprex presenta. El jugador mejor preparado, Cuprex, fue Damián Torres. El mediocampista logró quebrantar la media cancha de cimarrones en el héroe de Nacosay. Lo que permitió que el Morelia controlara el tiempo y espacio del partido. Torres fue líder del equilibrio. Purépecha plasmó su calidad y este factor diferencial que le permitió hacerse del control. Compromiso. Y ese factor diferencial que le permitió hacerse del control del compromiso. Si deseas tener el mismo factor diferencial, ven, prepárate en Cuprex. Y conviértete en el mejor preparado. Cuprex presentó. Damián Torres, el jugador mejor preparado, Cuprex, tuvo una buena participación, sobre todo en el primer tiempo donde recuperó cualquier cantidad de balones. Damián Torres, ya en el segundo tiempo le dio rotación. Carlos Adrián Morales, me parece que lo saca al minuto 74 a Damián Torres. Es que en lo que tiene que ver con todo el rendimiento del torneo ha sido de lo más parejo, ¿no? Creo que podría estar en un top 5 de Damián Torres junto con Parra, junto con Santiago Ramírez, junto con el Zul y Ledesma. Omar Islas. Mario Trejo, Omar Islas. Bueno, que Omar Islas tiene un asterisco, porque yo veo un Omar Islas muy distinto en el Morelos que fuera de él. Sí, se adapta mucho más, ¿no? Al igual que el equipo hoy. Se adapta muchísimo mejor. Y ese es el problema, porque ayer, o sea, nos topamos con un Morelia que acá en el estadio Morelos genera muchas oportunidades, mucho desborde por las bandas, incluso disparos de media o larga distancia, pero fuera del Morelos no lo hace. O sea, y ayer es el perfecto ejemplo. Ayer no aparece Omar Islas, aparece poco la Cobra Mendoza, me parece que fue de lo más destacado que tuvo el Morelia en el primer tiempo, y eso ya es mucho que decir, porque fue un primer tiempo para el olvido como tal de ambos equipos. Ahora que mencionas a Mendoza, vuelve a recalcar Carlos Morales que Brian Mendoza es titular. O sea, ya hemos comentado mucho ese debate de que solamente juega con un 9, con un eje de ataque, y Mendoza se mantiene en el cuadro titular, ¿no? Ayer jugó por el sector izquierdo, de repente lo cambió por el lado derecho, pero bueno, se mantiene Mendoza como titular, más allá del debate de que a lo mejor esa banda podría entregársela a Caled Hernández, algún otro elemento, Mendoza se vuelve a ratificar como un hombre importante en el esquema de Carlos Morales, a pesar de que no explota todavía en esa posición como extremo de por la izquierda. Pero es que, ¿sabes cuál es el detalle? Y mira, mientras vemos aquí en el back, yo no, son jugadores, bueno, al menos yo no lo percibo que sean el mismo perfil de jugador, ni Caled Hernández, ni el mismo Uchuari, y tampoco la Cobra Mendoza. Si hay algunos dos que se podrían juntar o que podrían hacer o formar parte de un mismo estilo de juego, ese es Uchuari y el propio Caled Hernández. Yo no veo a la Cobra que te brinde las condiciones que tienen estos dos. Yo sí veo a la Cobra, o sea, la verdad a mí sí me gusta la Cobra como 9. A mí sí me gusta la Cobra como 9. Hay un momento en el segundo tiempo, cuando entra Caled Hernández, que se acomodan Flores y Mendoza los dos juntos en el área, Caled Hernández abierto por izquierda e Islas por derecha. Es que lo que pasa es que en este caso la Cobra Mendoza viene a ocupar la posición de Luis Pérez, ¿no? Ellos dos, los extremos se abren y ahora cumple esa función, que es creo yo donde deberíamos ver en este caso a la Cobra, ¿no? En esa posición atrás de Alonso, brindándole una opción de dame el pase, muévete, armamos pared y armamos la jugada. Además que tiene muy buen cañón Mendoza, ¿no? A mí me gusta más eso. Y ubicándolo ahí le das esa posibilidad de disparar de media a larga distancia. Porque también da la sensación que en ocasiones tanto Mendoza, si lo pones como eje de ataque o el propio Flores, se llegan a sentir descobijados o se llegan a sentir sin un socio. Entonces, si pones esos dos y pones a Khaled y pones a Omar por el otro costado, pues se te hace un muy buen ataque. Que Khaled cuando entra suele marcar diferencias en el mano a mano, ¿eh? ¿Les parece si vamos a escuchar a Carlos Morales? Fue bastante autocrítico el director técnico del conjunto michocano. Se le preguntó si consideraba que por llegar directo a cuartos de final y por la racha buena que ha tenido, consideraba a Morelia como un candidato al título y dijo, para nada. No, menos, menos después de lo que vio ahí. Si quieres acudir todavía. Se protege, sí. Es sincero, es sincero. Vamos a escuchar a Carlitos Morales, el eterno que logró el objetivo, metió a Morelia entre los cuatro primeros. Vamos a escucharlo. Hoy ya se logra el objetivo que está atrasado, que era buscar la calificación, se logra. Pero no el hecho de que a hoy haya ganado me deja tranquilo y satisfecho. No, no me gustó, sobre todo el segundo tiempo. No me gustó el accionar más allá de que, te digo, sacamos el resultado. No me gusta por la situación en la que terminamos sufriendo con dos de más o el rival con dos de menos. Entonces eso me pone a analizar y a trabajar y tener focos rojos para lo que va a ser liguilla en liguilla no puedes permitir eso porque te puede costar muy caro. Entonces es un análisis donde lo tenemos que hacer en conjunto, nuestro cuerpo técnico y obviamente jugadores para marcarles las situaciones que se vivió hoy y hasta allí. Sí, pero también esto estamos hablando en la parte de autocrítica, pero también felicitarle a los muchachos lo que hicieron en el último tercio del torneo, trabajando con sus virtudes, con sus defectos, pero hoy se logra tener el objetivo de la calificación. Hoy estamos en tercero a la espera de un resultado, en este caso de Atlante. Y nada, felicitarle también a los muchachos que han hecho un gran esfuerzo de todos, del plantel, estamos hablando de un plantel de 27, 28 jugadores que tenemos y felicitarles también, insisto, hoy hay que hacer una buena autocrítica y de ahí hay que partir. Bien, creo que Carlos Morales necesita aprender a levantar la voz. En esos momentos donde el equipo se relaja, donde no hay un orden en la cancha, creo que eso le está faltando a Carlos Morales. O sea, ¿cree que es el profe Barco? ¿Crees que es el profe Barco? No, yo creo que lo que habla Marco es una cuestión más de personalidad, de carácter, de sacar eso en los momentos importantes, es decir, a ver, venga, atentos, porque vamos ganando 2-0, pero no hemos ganado nada. Y estamos jugándonos, estamos jugándonos la vida, ¿no? Estamos jugándonos el pase a quedar entre los primeros cuatro y creo que Carlos Morales sí tiene que salir desde el banquillo y dar esas indicaciones, más que gritar, dar indicaciones, ubicar a su equipo para que salga de esos momentos tan complicados en el juego. Me da la impresión que se mete tanto a partidos, se apasiona, que falta meterle un poquito más de cabeza fría cuando el equipo... ¿Quizá? Sí, también autoridad, ¿no? Fuera de ello, me parece que la gestión ha sido muy buena y ayer lo dice en su conferencia, o sea, de hecho, así empezó su conferencia, no me gustó para nada lo que viene en el segundo tiempo, hay que trabajar y fuerte porque en Liguilla ese tipo de desatenciones, ese tipo de relajaciones te dejan fuera, a lo mejor lo dejó fuera, ¿no? Ese lapsus brutus que tuvo frente a Cimarrones en el cuarto de final de vuelta, terminó eliminándolo. ¿El arbitraje fue justo? ¿Les parece? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Lo que lo mencionábamos anteriormente, lo que tiene que ver con el primer gol, Marco Eder, es una viveza de Luis Pérez, ¿no? Él sabe y parece ser hasta que es una indicación técnico-táctica por parte del equipo porque Luis Pérez, si nosotros analizamos lo que sucede en cada... Él es siempre el que va y presiona al portero para taparle la salida. En este caso, creo que el portero va muy joven, con poca experiencia, y también hay que entender que los porteros hoy día aprovechan tanto el sacar el balón volado y despejar casi fuera del área, ¿no? Luis Pérez sabe eso, se aviva, y creo que lo importante es que Atlético Morelia aproveche esa jugada porque si no, no se aprovecha, Marco, pues hubiera quedado solamente en la anécdota, ¿no? ¿Y las expulsiones? Ahí va. Más allá de las expulsiones, lo que propicia la segunda amarilla hay que analizar la primera amarilla. O sea, la primera amarilla que lleva a la segunda amarilla. En este caso me parece que sí son merecidas. Lo de Parra es completamente absurdo. Yo ayer lo dije, es el mejor lateral que ha tenido el Atlético Morelia, desde mi punto de vista no encuentro algún goleador del torneo. Ahí ha sido, no nada más por lo goleador, sino porque no lo pasan, no lo pasan y él pasa a los demás. Y aparta mucho al ataque, sí. O sea, el que sea goleador del torneo simplemente es una cerecita del pastel, ¿no? Porque si tú le preguntas a Parra, oye Parra, dentro de tu objetivo a lo largo del torneo está ser goleador, te va a decir que no. No, y hay que ver muchos de sus goles son a balón parado. Claro, ayer y quien... Déjame terminar. O sea, lo que voy es que hace muy buena la función defensiva, también ofensiva, pero ese tipo de conductas se han visto repetidas en el equipo. Cometer faltas en el medio sector del terreno de juego, lo ha hecho la Cobra Mordosa. Son desconcentraciones. Es eso. Y esto le abre la puerta perfecta porque es una de María para este chico que se está reclutando. Diego García. Le abre la puerta porque el jugador seguramente no iba a tener actividad con Parra con ese nivel y él recuperándose de una lesión. Pero ante la necesidad, pues tienes que voltear a verlo. Tienes que voltear a verlo porque no vas a contar con Parra para los cortos. Y el riesgo es que viene sin ritmo. Que fíjate que estaba analizando y de cualquier manera, aunque no hubieran expulsado a Daniel, se iba a perder el partido porque llegó a la quinta amarilla. Pero bueno, eso lo tiene que aprender el equipo. No se puede dar el lujo de perder a jugadores por ese tipo de desatenciones cuando tu plantel es limitado, ¿no? O sea, hemos visto que cada vez depura más a los jugadores con los que echa mano. Bueno, ayer incluso Ochoari no lo toma en cuenta, ¿eh? No parece. Ronaldo Ciscao tampoco. Le da minutos a Ulises Cardona. Y Ulises Cardona, perdón. Ulises Cardona toca dos veces la pelota. O sea... Dilo, Marco, dilo. Una decepción. No le pudo ni pegar bien al balón, ¿no? Hay un remate de cabeza, un muy buen servicio me parece, el propio Parra. El cabezazo débil, o sea, ¿no? Lo de Cardona... Es falta de confianza también. Es falta de confianza, falta de ritmo. Ojalá que lo recupere porque sí necesita Carlos Morales tener a su plantel al 100%. El caso de Ronaldo González también hoy por hoy está borrado, ¿no? Eso te habla de que se está identificando Carlos Morales con qué jugadores sí puede contar. O sea, qué jugadores sí tienen el nivel que él necesita para esta parte la más importante del campeonato. Pero no es solamente eso. Porque fallaste con un técnico y ahora vuelves a fallar con otro. Fallaste con Gabriel Pereira y ahora fallas con Carlos Adrián Morales. Que ese es un problema directamente del jugador en donde o no se ha adaptado al equipo o realmente no tiene las condiciones para pelear un puesto de titular en un equipo que, dicho sea de paso, como ya bien lo mencionas, es corto, es limitado, con 11 nada más. Bien, habló también Roberto Hernández. Vamos a revisar un poco de sus declaraciones. Este gráfico en el que resumimos lo más importante que mencionó el técnico michoacano que hoy por hoy dirige al conjunto sonorense. ¿Por qué estaba tan contento? Yo creo que es parte de la personalidad de Roberto Hernández, pero creo que hay momentos también para sonreír. Yo creo que la fisio de Cimarrones dice, por favor, Roberto, ¿de qué te ríes? Acabamos de perder. Es como cuando, ya les ponía el ejemplo, repruebas un examen y el alumno se va riéndose a su lugar. ¿De qué te está riendo? Acabas de reprobar a mí. ¿Qué dijo Hernández? No fuimos el equipo este tornó en casa que fuimos el pasado. De acuerdo, ¿eh? Míralo, míralo. Súper de acuerdo. El equipo está molesto por las circunstancias. No lo refleja, señor Hernández. Creíamos que teníamos las condiciones para entrar dentro de los cuatro primeros, pero si no ataca. O sea, ayer salió a no perder, con todo respeto. Se le ha caído el equipo. Lo estimamos muchísimo a Roberto. Sí, no, claro. Pero se le juzga por una propuesta arriesgada, ofensiva. Ayer el equipo no salió a ganar. No, y sobre todo, Marc Joder, haciendo la comparativa de lo que él mismo dice, su torneo pasado a este ha quedado mucho a deber, ¿eh? Yo creo. Y a lo mejor si vemos una risa, yo creo que es más de nervios, más de preocupación. Quisiera entenderlo, ¿no? Porque si fuera por otro lado, no lo entendería. Sí, es parte ya del relajo, el que uno echa, de lo del examen y demás. Me ha desmotivado mucho este Cimarrones, el de Roberto Hernández. Lo hizo en el torneo anterior, lo vuelve a hacer en este. Tenemos un rival bien complicado, refiriéndose al Morelia. Estábamos madurando el juego. Redoblamos el esfuerzo cuando nos quedamos con nueve. Too late. Demasiado tarde, Robert. A ver, sometimos a un rival grande, sí, en los últimos diez minutos, cuando... Pero pues con someter a un rival grande no te van a dar tres puntos. Y lo decían los colegas que estaban en la transmisión el día de ayer, cuando Roberto, perdón, cuando Cimarrones empezó a jugar bien en ese tramo final, la pregunta era, ¿y por qué esperarse hasta ahora, no? Si tú muestras esa actitud, cuando estás once contra once, vamos, otra cosa hubiera sido. Pero bueno, así está lo de Cimarrones, decepcionante su torneo como local, la defensa y la participación como visitante ha rescatado y ha sostenido y ha mantenido a este equipo sonorense, que va a clasificarse por ahí del sexto lugar, quinto, sexto lugar, vamos a ver qué hace Tepatitlán todavía. Y que bueno, será favorito en la ronda de repechaje, pero no creo que le alcance para mucho más de cuartos de final, ¿eh? Tendría que modificar en serio su planteamiento. Hay que recordar que el repechaje también lo recibe como local, ¿no? Estamos hablando de que le está, le está, perdón, le está costando muchísimo, entonces habrá que ver cómo rápidamente Roberto corrige para meter al equipo a las circunstancias importantes. Mira, en este tipo de circunstancias me parece un poco extraño que al equipo no le vaya bien de local. Tu poca afición que tienes, porque es poca la que se da cita, ni siquiera te presiona. O sea, ¿cuál es el problema de jugar como local? O sea, es una cancha más, punto. Es que no, me parece que el asunto es la propuesta, porque no termina por arriesgar demasiado, eso los equipos rivales lo identifican, se llenan de confianza y terminan anotando el caso opuesto de lo que ha hecho Cimarrones. Entonces, vamos entonces a una pausa y platicamos largo y tendido sobre si Carlos Morales ha ganado la continuidad al frente de la Tético Morelia. Me parece que es tiempo de debatirlo, ya que ha terminado la fase regular. Regresamos a Estás en Ecos del Quinceo a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Volvemos. El sistema de salud en el país es insuficiente. Bienvenidos a la mesa roja de la televisión pública nacional, bienvenidos a la mesa de peras y manzanas. Lo que quiere este modelo de federalización es que todos los niños no se queden afuera ningún niño, ningún paciente. En Michoacán tenemos cuatro millones ochocientos mil michoacanos, tres millones trescientos mil no tienen seguridad de salud. Todo el sistema del pueblo. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Ayúdanos! ¡No quemes tus bosques! Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-0821-76, 4433-0821-35 y ACOFOM al 4433-1250-43. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros y yo aprovecho para recordarles que Torres Automotriz es la mejor opción para vender y comprar tu auto. ¿Por qué? Porque tiene los mejores planes de financiamiento para que estrenes tu auto hoy mismo. Así que no lo olvides, estamos ubicados en el Boulevard García de León, 175A a una cuadra de Ventura Puente. Entonces, Torres Automotriz, la manera más sencilla y la manera más fácil de vender o comprar tu auto. Además, por supuesto, Torres Automotriz, patrocinador oficial del Atlético Morelia, se va a poner guapo con los boletos para la liguilla, ya lo verán, esperen más adelante las dinámicas. Bien, vamos a platicar de Carlos Morales, ha logrado lo que pocos pensaban, siendo honestos, muy pocos pensábamos, por lo menos esta cosecha de resultados. Ahorita vamos a debatir en cuanto a las formas, ¿no? Pero ganar 18 de 27 puntos es 16 de 9, pues ni el más entusiasta, ¿eh? O sea, ganaste lo doble de lo que perdiste, no empataste, le ganaste a equipos importantes, sufriste también ante equipos que no proyectaban demasiado, pero bueno, al final se ha conseguido el objetivo. Se ganó su renovación como entrenador rojo y amarillo, mientras revisamos precisamente estos números, 66.7% de efectividad. Yo lo que siempre he dicho, Marco, es que cuando quieres hablar de continuidad hay que ver qué sucede en la liguilla, porque es el momento trascendental del fútbol mexicano. Lo que pueda suceder en la temporada regular, de acuerdo a las exigencias y pretensiones que tenga tu club, habrá que cumplir. Pero en la situación en la que se encontraba Carlos, de venir con una papa tan caliente, con las obligaciones y las necesidades de Atlético Morelia, creo que el tipo lo hace muy bien, sus números hablan, mira, nueve partidos dirigidos, seis ganados y tres perdidos, quiere decir que te va a ganar siete de cada diez partidos, o te ganará seis, un empate y perderá tres. Ese es el promedio que hoy día está sacando Carlos Adrián Morales. Lo importante sí va a ser verlo en la liguilla, Marco, pero yo creo que hasta este momento, si nosotros cerráramos la liga y no hubiera liguilla, creo que Carlos Adrián Morales se merece con creces el renovar con Atlético Morelia. Yo hasta, si fuera él, exigiría un poco más de sueldo, ¿no? Por decir, oye, vine a hacerte lo que no te estaban haciendo, y ahora Marco, súmale que en el trabajo junto que hizo Gabriel Pereira y el que él suma, Atlético Morelia llega a 30 puntos, que es la mayor cantidad de puntos que ha hecho Atlético Morelia en lo que va a la liga de expansión. Yo creo que Carlos también vino a romper ciertas rachas. O sea, a ver, para entenderte lo voy a poner, o lo voy a tratar de ejemplificar como lo hacían los maestros en la escuela. Ok. Ok, te voy a calificar con asistencias, con tareas, con trabajos y con examen. Lo que hagas con asistencias, tareas y trabajos te va a valer el 50 o 60% de tu calificación final. Lo que hagas en el examen, que eso va a ser la liguilla, te dará el otro 50 o 40%, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Entonces, ha cumplido con lo teórico, ha cumplido con asistencias, con tareas y trabajos, le falta el examen final. A Carlitos. Lo ejemplificaron muy bien los dos. El primero, el profesor, ¿a poco y nada se puede agregar de lo que él termina mencionando? Porque, como lo dijo, y esa es la clave o el asterisco que se le puede poner a Carlos Adrián Morales y su continuidad con el Morelia. Si Carlos terminara aquí el torneo, si la Liga de Expansión hasta aquí finalizara o la participación del Morelia hasta aquí finalizara... Tendría que estar firmando contrato ya, ¿no? Te diría que ya lo firmaran, incluso antes del partido contra Cimarrones, que lo firmaran ya. Sin embargo, pues está la liguilla. Y a menos que pase una auténtica hecatombe y que el equipo sea humillado con una goleada, yo no considero que haya motivos suficientes para voltear a ver a otros horizontes y dejar a un lado el proyecto de Carlos Adrián Morales. Desde mi punto de vista tiene que continuar, sí o sí. Ahora, Eder, Marco, perdón, que me meta y quisiera sumar. Hay que decir que Carlos Adrián Morales solamente tiene contrato por este torneo, ¿no? Sí, sí. Y los números que están dando, yo creo que también hay otros equipos que voltean a verlo. Si bien es un técnico joven que tiene mucha experiencia, Atlético Morelia también se tendría que preocupar por mantener a su director técnico, ¿no? A pretensiones de que tuvieran otras, pero creo que lo importante es que Carlos Adrián Morales está haciendo lo que pretendió al tomar Atlético Morelia, hacer ruido, darse a conocer y meterse en esa escena de directores técnicos que pueden hacer algo, ¿eh? El Atlético Morelia, José Luis Higuera, los socios, ¿quieren un proyecto a largo plazo que continúe con Carlos Adrián Morales? Si quieren un proyecto simplemente resultadista y que dé resultados ya a la voz de ella, bueno, si Carlos Adrián Morales fracasa en la liguilla, que voltee en otros horizontes. De lo contrario me parece incluso hasta absurdo. Para mí ya se ganó su continuidad, solo que suceda una catástrofe, estaría en tela de juicio. Pero incluso en aristas más allá de lo deportivo, más allá de lo que tiene que ver en la cancha, hoy por hoy la afición está muy contenta con su entrenador. Ese es un plus. O sea, habría que recordar que en su momento hubo roces entre la afición y el equipo como tal. Hoy me parece que las aguas están bastante calmadas, bastante tranquilas. No habría elementos hoy para no ofrecerle la continuidad. A menos de que haya otro plan muy importante, pero me parece que no lo hay. ¿Qué es lo más importante que ha aportado el Eterno a este Atlético Morelia? Yo considero que de entrada, los resultados. Sí, sin duda. Los resultados que necesitaba el equipo. Porque lo dijo José Luis Siguera, agarró una papa caliente y la ha enfriado. El profe lo terminó por parafrasear también. Y yo lo vuelvo a hacer, lo subrayo. Agarró una papa caliente y ha dado los resultados. Otra cosa muy importante, lo que ha aportado Carlos Adrián Morales es esa cercanía con la afición que en su momento el Morelia no tenía. Lograr llegar a esos aficionados que antes creían mucho en Monarca es Morelia, que perdieron. En este caso el Atlético Morelia, que perdió con la mudanza del equipo. Esa gente que ya no estaba tan compaginada con el equipo, que no estaba tan cercana a él, que quizá tenía por ahí la noción de cómo iban, etc. Pero que no se sentía identificada, me parece que es también algo que ha aportado el equipo. En la personalidad, en la forma de ser de Carlos, le agrada a Higuera. Él lo comentaba en la rueda de prensa, es un tipo humilde, que sabe escuchar, que sí defiende su postura, que mantiene su posición, pero que no se cierra el diálogo. E incluso el propio Higuera lo mencionó, algo que no se estaba dando con Pereira, como que no se escuchaban bien todas las voces. Entonces, Carlos sabe desarrollarse también fuera del banquillo, llevar esa relación con los directivos, que es importante, sobre todo con Higuera, que en su momento se puede complicar la relación por la personalidad del propio José Luis. Pero, a final de cuentas, lo ha sabido manejar muy bien Carlos Morales. Y, ojo, que cuando nos referimos a Carlos Morales, nos referimos a todo el cuerpo técnico, no nada más a su trabajo. Es un trabajo integral, junto con Norberto Scoponi, con Pepe Muñoz, con el Tachi Errejón. Cuando nos referimos a Carlos Morales, nos referimos a los cuatro, al cuerpo técnico. Así que, me parece que sí, se la ha ganado, ¿no? Ahora, Marco, yo creo que... Adelante. Vamos a la pausa y regresamos. Antes tengo una invitación para todos nuestros amigos de la capital michoacana. Pásala bien suave, en la suavecita, y va a festejar la calificación del Atlético Morelia, con las mejores bebidas, el mejor ambiente. Llévate a tu pareja, llévate a tus amigos, llévate a tus odiosos compañeros de trabajo. De antojar. Y aplica el código, di Echos del Quinceo, y te van a llegar dos pizzas por solo 200 pesos, pesos. De peperoni y jaguayán, una maravilla en la suavecita. Ahí están los datos para que reserves. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Echos del Quinceo. Cerró tus pasiones. Regresamos con más en Echos del Quinceo. El calentamiento global provoca aumentos de sequías, lluvias torrenciales e inundaciones que producen migraciones y destrucción en los ecosistemas. Debemos entender que el agua es necesaria para la vida. El incremento en la temperatura provoca diferentes alteraciones que son un peligro para todo ser vivo. Por tal motivo, se debe tener en cuenta la importancia del agua en la batalla contra el cambio climático. Todo el sistema al pueblo. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer una hora inesperada. Gracias por continuar con nosotros. Y aprovechando que seguimos con los antojos, yo le invito a que visite Pasteco C de Canaria, donde vas a encontrar los tradicionales pastes de pachuca, además de un amplio menú de alimentos para desayunar y comer con insumos de la más alta calidad. Así que no lo olvides, estamos ubicados en el CFOCAR y Pasteco invita. Pasteco C de Canaria, qué delicia. Para ver los partidos de las Fuerzas Básicas del Atlético Morelia todos los sábados. Y por supuesto los entrenamientos entre semana. Abrimos comunicación vía telefónica hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, con el profesor Juan Pablo Cortés, director técnico de Atlético Chavinda, que mañana en punto de las 2 de la tarde va a estar enfrentando a la tribu de Juárez en la ida de los 16 sabos de final de la zona B de la Liga TDP. Profesor Cortés, gracias por tomarnos la llamada, por hacernos este espacio. Sabemos que los tiempos son cortos en las concentraciones. Estamos Ceder Ávila, Enrique Sosa, tu servidor, Marco Malvido. ¿Cómo le va, profe? Saludos. Hola, buenas tardes a todos, Marco. Saludos y bueno, aquí a la orden para lo que necesiten y preparándonos para el juego de mañana. Gracias, profesor. ¿Qué tal el viaje? Platíquenos cuántas horas, qué tan cansado estuvo, qué tantas dificultades hubo en el traslado. Bueno, sí, como se esperaba, lamentablemente la logística se complica mucho en tercera división, sobre todo cuando son este tipo de viajes tan largos que nos tocó venir hasta casa a Ciudad Juárez y sobre todo el tema de los boletos. No, en este caso, pues la intención desde un primer momento fue viajar en avión. Si nos tocaba un viaje a la frontera, ya fuera Tijuana o aquí Ciudad Juárez, este mismo Hermosillo, lo mismo si hubiera sido así. Pero el tema es que, como todo se definió el fin de semana, pues la verdad para encontrar vuelos fue un caos y tuvimos que volar el día de ayer a Chihuahua y de Chihuahua nos trajo un camión aquí a Ciudad Juárez otras cuatro horas. Pero bueno, ya estamos por acá, llegamos ahí alrededor de la una de la mañana. Ya durmieron los muchachos hoy, desde ayer y hoy. Y bueno, ahorita trabajar un ratito en cancha y bueno, ya a terminar para prepararnos para el juego de mañana. ¿Qué se sabe de la tribu, profesor? Este equipo enfrentó, me parece, a Aguacateros de Periván hace dos temporadas en liguilla. Eliminó a Aguacateros de Periván. ¿Qué tan fuerte llega a esta liguilla el equipo de Chihuahua, profe? No, siempre, siempre es un equipo muy fuerte, Marco. Es un equipo favorito siempre en la liguilla. Si pudiéramos hablar del tema de algún equipo favorito, bueno, pues yo creo que tendríamos que mencionarlo porque es un equipo que constantemente está en la liguilla, pero es un equipo que tiene una inversión bastante fuerte. Creo que es de los que más invierten a nivel nacional. Este, pero, pues, como lo comentamos anteriormente, yo creo que en el juego ya somos once contra once y esperar que los muchachos se comporten de buena manera. Creo que el equipo está bien preparado y bueno, esperemos que se comporten bien los chicos y podernos llevar un buen resultado de acá, ¿no? ¿Qué tal, profe? Le saluda Eder Ávila. Quiero preguntarle, ¿qué le va a pedir a sus jugadores para el partido de mañana? ¿Cuál va a ser la clave y que en este caso usted quiere transmitírsela a sus jugadores para poder vulnerar la defensa del rival y también mantener el equilibrio? ¿Qué le va a comentar? Buenas tardes, buenas tardes. No, las indicaciones son las mismas. Yo creo que no podemos perder nuestra esencia. Yo creo que lo peor que podemos hacer es traicionar nuestra idea de juego y especular, ¿no? Hay que jugar a lo que hemos jugado toda la temporada, que es lo que mejor saben hacer los muchachos. Puntualizar única y única y exclusivamente en algunos detalles, pero el equipo tiene que seguir siendo el mismo que fue durante la temporada. Fabi, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Enrique Sosa. Cuando empezaban ustedes el proyecto, se hablaba de que este proyecto era para que compitiera en los próximos años. Ustedes lo llegan a hacer muy bien a lo largo de la temporada, se meten a Copa Conecta. Les pasa una experiencia ahí con, me parece, Tepatitlán, donde tienen para llevarse el partido, perdón, Pablo. ¿Qué se aprendió en ese momento para hoy aplicarlo en estos partidos de liguilla? Bueno, quisiéramos que siempre las cosas salieran como uno las pretende, ¿no? Pero el juego tiene eso, esa incertidumbre. Yo creo que aquí lo único que hay que hacer es tratar de que los muchachos estén lo mejor posible para el partido, que tengan un buen comportamiento en el tema mental, creo que en el tema táctico y en ese tema táctico, perdón, no hay ningún problema. Ya nada más el tema es que ellos realmente logren tener ese nivel de atención para el juego y yo creo que lo que sucedió ahí el día de Tepatitlán son cosas de fútbol, ¿no? La diferencia entre ser contundente y no serlo, pero bueno, también recordar que estos son juegos a una serie, a dos partidos, entonces no puedes tampoco desbocarte ni desde el primer juego ni quedarte guardar nada para el segundo, ¿no? Tienes que mantener un equilibrio, como bien lo dices. Juan Pablo, la última de mi parte. Entonces, ¿qué tipo de plan de juego vamos a ver en la visita de Chavinda y qué plan de juego podrías esperar ya recibiendo de local? Profe, no sé si nos puede aguantar con esta respuesta después del corte, un minutito. Sí, está bien. Gracias, vamos a la pausa rapidísimo. Estamos con Juan Pablo Cortés, perdón, técnico de Atlético Chavinda, que mañana inicia su camino en la liguilla. Hola, hola, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a Seguriosamente. No te puedes perder Curiosamente, donde aprenderemos juntos de una manera divertida y muy sencilla. Nos vemos todos los miércoles a las 5.30 de la tarde. Y si te lo perdiste, no te preocupes, hay repetición los sábados a las 4.30 de la tarde. Curiosamente. En una llamada de extorsión telefónica, utiliza la clave DECODE. Desconfía y cuelga, comprueba si es un engaño y denuncia. Marca al 911 o al 088. CONACE, Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Me acuerdo que me enteré que Mozart había muerto y lloré y Tere se reía de mí porque yo no podía creer que me hubieran dado a oír su música y luego me dijeran que ya se había muerto. Miren, lo vi. ¿Cómo salió volando mi guitarra? Fueron como tres cuadras. ¡Oh, no! Sentí la muerte. Yo revisé mi problemática de padres que nos roban a los hijos para maltratarnos. Y con mi abogada hicimos una cuenta de por lo menos 200 años. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo. Profesor, ahora sí, le dejo el micrófono para responder la pregunta. Atención del profesor, ¿sa qué plan de juego se vislumbra el día de mañana? Sí, buenas tardes otra vez. No, yo les comentaba que el plan es un nivel máximo de atención porque son partidos que se deben de jugar sin error. En esta categoría es de repente muy complejo, ¿no? Por la edad que tienen los muchachos mantener ese nivel de atención durante el juego. Pero bueno, hemos trabajado para eso, mantener un nivel de atención máximo y proponer lo mismo que hemos venido proponiendo a lo largo del torneo. Yo creo que, como te decía, no podemos traicionar nuestro estilo y tenemos que jugar aquí y en casa de la misma manera. No podemos cambiar lo que hemos hecho a lo largo del torneo. La última, profesor, rapidito nada más. ¿Llega Chavinda en su mejor momento de la competencia a esta instancia? Para mí sí, creo que sí. Creo que al final logramos tener un buen equilibrio en todos los aspectos. Creo que los muchachos tuvieron la preparación adecuada durante el torneo en cuanto a experiencias. Y terminamos la temporada con buenos resultados ante los equipos fuertes del grupo, ante los demás equipos del grupo. Entonces, yo creo que sí, por ahí tuvimos algún ensayo contra algún equipo de otro grupo. Logramos tener un buen resultado. Bueno, el juego hay que jugarlo. Creo que los muchachos están en buen momento y, bueno, ya nada más esperar que no hay el balón y ojalá sea a nuestro favor, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Juan Pablo Cortés, por la gentileza de tomarnos la llamada. Estaremos atentos a la serie frente a la tribuna. Abrazo, hágalo extensivo a todos sus jugadores. Muchas gracias, abrazo para ustedes. Bien, nosotros nos despedimos. Gracias, Eder Ávila. Nos vemos mañana. Gracias, Enrique Sosa. Gracias a todos los profesionales que están en el estudio, detrás de cámaras y, por supuesto, también allá en cabina. H2 al área de máster, por supuesto, Ale Hernández Tapia, que estuvo ahí al frente. H2 Opurepechas gana 4 por 2. El partido va terminando frente a fundadores de Querétaro en la ida. Buen resultado para el equipo moreliano. Juega la vuelta el sábado a las 11 en la cancha anexa del Estadio Morelos. Y ahorita a las 4, Aguacateros de Periván se mete a la cancha de Lafar Manzanillo. Pueden ver la transmisión a través del Facebook de Ecos del Quinceo. Me despido, su amigo Marco Malvido. Les agradezco que nos dejen entrar permanentemente al corazón de su hogar. Mañana tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80 mil pesos sin aval y en menos de 24 horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas.